¿Qué le pasaría a tu cuerpo si dejaras de consumir azúcar? El exceso del consumo de azúcar añadido se relaciona con distintos problemas. Obesidad, enfermedades cardiovasculares, demencia, aumento del riesgo de ciertos tipos de cáncer, e inclusive se asocia con temas cutáneos. Para evitar lo anterior, el enfoque suele ser evitar el exceso o gradualmente ir disminuyendo el nivel de azúcar que consumimos. Pero, ¿qué pasaría si por alguna razón eliminaras totalmente el azúcar añadido de tu dieta? Antes de otra cosa, recuerda que para cambios relevantes en tu dieta, esto es importante consultarlo con tu médico y un experto en nutrición. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. ¡Suscríbete! Lo primero aquí es aclarar que estoy hablando específicamente del azúcar añadido. Esto no significa eliminar frutas, verduras y otros carbohidratos saludables como la fibra. Estamos hablando de eliminar esos postres que en su preparación llevan azúcar refinado, de dejar de agregar azúcar a tu agüita de limón o de Jamaica, de no comerte esa paleta de dulce o dejar de comer ese pan azucarado. También cabe aclarar que sí hay un límite conocido en cuanto a cuál es la ingesta recomendada diaria de azúcar, y cuánto sería entonces un exceso. Para mucha gente la recomendación se resume en 24 gramos al día repartidos en todas las comidas, pero en el video en el que analizo el tema de si es real la adicción al azúcar, hago el cálculo más detallado. Un concepto clave a recordar es que la sacarosa, que es el azúcar de mesa o azúcar refinado, es una molécula que puede partirse en dos, una de fructosa y otra de glucosa. Esta última molécula es el famoso tipo de azúcar que circula y se puede medir en nuestra sangre. La glucosa es importante porque nosotros los mamíferos la utilizamos como combustible. Para resumirlo en una frase, nuestros cerebros necesitan glucosa. El problema es que cuando ingerimos sacarosa, esta molécula se parte rápidamente en fructosa y glucosa, lo que deriva en un aumento súbito del nivel de glucosa en nuestra sangre. Este brinco es lo que parece provocar problemas de salud eventualmente. En cambio, cuando comemos una fruta, esta contiene fructosa. La fructosa tiene que viajar al hígado para ahí ser convertida en glucosa y este proceso es más lento. Por eso, comer una fruta no provoca el mismo problema del aumento súbito del nivel de azúcar en sangre. También quiero aclarar que en este video no voy a hablar sobre los edulcorantes artificiales. Para eso, puedes ver este otro video y específicamente sobre el aspartame, tengo este otro. Síntomas típicos en el corto plazo. Dado que nuestras dietas modernas suelen incluir mucho azúcar añadido, cuando una persona decide dejar de consumirlo, esto le puede provocar síntomas físicos y mentales. La forma en que distintos cuerpos reaccionan varía en síntomas, severidad y duración. Puede durar desde algunos días hasta un par de semanas. Lo más frecuentemente reportado son dolores de cabeza, irritación y fatiga. También es posible que existan horarios en los que los síntomas para ti empeoren o que ante presencia de eventos estresantes, aumente tu deseo de consumir azúcar. Sin embargo, la expectativa es que conforme pase el tiempo, los síntomas sean cada vez menos intensos. Recomendaciones para reducir la ingesta de azúcar. Dado que quienes abandonan por completo y de golpe la ingesta de azúcar tienden a reportar más síntomas, puede aplicar aquí la misma lógica que cuando pensamos en un régimen alimenticio. Puede ser útil adoptar algo que puedas mantener a largo plazo, más que sufrir solo por un tiempo reducido algo que no termine de gustarte y que no quieras volver a hacer. Si optas por la vía gradual, puedes hacer cosas como estas. Sustituye el refresco y los jugos comerciales por agua simple o agua carbonatada. Si te hace falta un poco de sabor, puedes agregar menta o rebanadas de limón. Haz que tu desayuno sea rico en proteínas y fibra, en lugar de empezar con una dona o el famoso platito de cereal comercial con leche. Revisa las etiquetas de los productos que compras. Hay cosas como los aderezos de ensalada, salsas, granola o hasta la avena que llevan azúcar añadido. Y ya sé que soy insistente, pero sí. Pide recomendaciones de comidas preparadas y alternativas de postres a tu nutriólogo. Estas sugerencias las puedes ir incluyendo a tu práctica diaria por etapas. Por ejemplo, puedes primero dejar de beber refrescos, después le dejas de agregar azúcar a tu agua de limón, después te vas enfocando en ciertos productos alimenticios y sus etiquetas, y así sucesivamente. Si por la razón que sea, Si buscas dejar por completo y de golpe la ingesta de azúcares añadidos, te puede servir poner especial cuidado en beber abundante agua, contar con estrategias para manejo de estrés y un plan para cuando te den esos antojos de azúcar. En este artículo científico, por ejemplo, mostraron la utilidad de hacer caminatas rápidas de 15 minutos. Este otro artículo científico sugiere que la ingesta de alimentos de sabor amargo puede reducir la necesidad de saborear algo dulce. Hechas todas estas recomendaciones, avisos y sugerencias, ¿qué podrías vivir si te abstuvieras totalmente de consumir azúcar añadido? Posiblemente en las primeras 24 horas notes cierta pérdida de peso. Es probable que esa pérdida se debe en realidad a una pérdida de agua. Nuestro cuerpo regula los niveles de azúcar en sangre a través del páncreas, que es el responsable de liberar dos hormonas distintas, la famosa insulina y el glucagón. Cuando el nivel de azúcar en sangre es alto, el páncreas libera insulina. Pero cuando el nivel de azúcar es bajo, libera glucagón. El glucagón descompone el glucógeno, que es una forma de almacenar azúcares que tiene nuestro cuerpo. Cada gramo de glucógeno se asocia con cerca de 3 gramos de agua. Depende de si el glucógeno se encontraba en el hígado o en los músculos. Entonces sí, cuando este proceso ocurre, esa agua almacenada se libera y perdemos cierto peso. Al paso de los días es posible que ocurra gluconeogénesis. Esta es una vía metabólica que permite al organismo sintetizar glucosa a partir de proteínas y grasas, y también está regulada por el glucagón como respuesta a niveles bajos de glucosa en la sangre. En la gluconeogénesis, las proteínas pueden convertirse en glucosa y las grasas se descomponen en cetonas para proporcionar energía alternativa. Cuando ocurre esta descomposición se libera acetona. Cuando exhalamos acetona, esto da un olor semejante al de la fruta en descomposición o al del quitaesmalte. Esto puede derivar en sentir un sabor metálico en la boca. Este artículo en realidad describe un experimento muy distinto a lo que estamos hablando, pero sus resultados quizás nos puedan dar una idea del efecto que las personas que dejan de consumir azúcar añadido pueden percibir. Un grupo pequeñito de personas primero pasó por un periodo de ayuno de 5 a 14 días en el que solo consumieron agua. Después recibieron una dieta basada en alimentos integrales, libre de sal, aceite y azúcar añadidos. Se comparó su sensibilidad a la sal y al azúcar antes y después de hacer todo esto. Un mes después de terminar con todo este proceso, cuando la gente ya no tenía que comer de manera controlada, se evaluó su afinidad subjetiva a comidas con sal, azúcar y la combinación de estas con grasa. Aparentemente, aunque insisto, este fue un estudio muy pequeño, más bien tipo piloto, la sensibilidad a la sal y el sabor dulce cambió y posteriormente su afinidad a comidas con sal, azúcar y grasa añadida cambió también. Sería útil contar con estudios más grandes que evalúen esto, pero al menos es posible que si pasas algunas semanas sin consumir azúcar añadido, tu percepción y la necesidad de agregar estos sabores a tu comida cambien. Un dato que me pareció súper interesante y aquí es un paréntesis cultural, es que algo que se ha estudiado más es la sensibilidad al sabor dulce en las personas que sufren diabetes tipo 2. Hay indicios de que las personas con esta afectación pueden ser menos capaces de detectar este sabor, lo que podría provocar un aumento en su ingesta y por lo tanto, mayor dificultad para controlar su azúcar en sangre. Finalmente, hay estudios que sugieren que la patogénesis del acné se relaciona con el consumo de comidas de alto índice glucémico. En español, esto significa que los alimentos que rápidamente aumentan el azúcar en sangre, como por ejemplo los que tienen azúcar añadido, empeoran nuestros problemas de acné y potencialmente reducir el consumo de azúcar añadido podría tener un efecto positivo en este aspecto. Aquí también cabe recordar que hay indicios de que el consumo de leche de vaca puede tener alguna asociación con el acné como lo platicamos en este otro video. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Si quieres aprender sobre beneficios a la salud de los alimentos integrales, te dejo por aquí un video al respecto. Recuerda también que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo han hecho ellos. Muchas gracias.